¿Cómo prevenirlo? Entonces, ¿qué hacer en dado caso de que ya tenga algunas manchitas sobre mi piel? Espero que se conecten un poquito más de personas para empezar con el tema. Espero se conecten algunas personas por ahí. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, déjenla aquí en el área de comentarios y voy a estar tratando de responderle a todos las personas. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué tal su domingo? ¿Qué tal su fin de semana? Ya se están conectando algunas personas. El día de hoy vamos a hablar de melasma o paño. Nada más estamos esperando que se conecten algunas personas más para comenzar con el tema. Va a ser un tema así corto, así rápido. Entonces, vamos a hablar de generalidades. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenla aquí en los comentarios, por favor. Y voy a estar tratando de hablar de más personas. Dejen los comentarios. Si me escucha bien, denme audio, por favor. Un fuerte abrazo. Ayúdenme compartiendo el like, por favor, para llegar a más personas. Vamos a hablar de melasma o paño. Melasma o paño es una hipermelanosis, una hiperalimentación que, pues, afecta a hombres. No hay una causa específica, es multifactorial. Desde el uso de anticonceptivos orales hasta el uso de algunas cremas irritantes como la tretinoína crema, que posiciona rayos ultravioleta como los rayos del sol, trabajar en alguna cocina, por ejemplo. Cuestiones hereditarias, también puede ser una gente causal. Y, pues, algunas cuestiones hormonales como el embarazo, también puede causar este tipo de lesiones. Déjenme ver si hay algunos comentarios. Irene Bastidas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te mando un fuerte abrazo hasta Cuernavaca. Irene Bastidas, muchísimas gracias. Me dice que sí la escucha. Entonces, pues, continuamos con el tema. Como le digo, me han estado pidiendo muchísimo qué puedo hacer para evitar el paño. Pues, como tal, no hay algo específico para prevenirlo como tal. Pero sí podemos disminuir el riesgo que salgan esas manchitas como, pues, utilizando o hacer algunos cuidados generales de la piel. Principalmente, pues, no es ponernos a los irritantes, a la rusa ultravioleta, UV, UVA, que son los rayos del sol, y, pues, utilizar protector solar. El protector solar es una de las bases principales aquí para prevenir esas manchitas. Esas manchitas que son causadas por el paño son una hipermelanosis, son manchas que salen principalmente en las mejillas, en mentón. Afectan principalmente las áreas fotoexpuestas, en este caso la cara, y afecta a hombres y a mujeres. Son asintomáticas, normalmente son lesiones, o sea, no tienen ningún síntoma como tal, pero, pues, por cuestiones éticas, sí, a muchas personas, pues, sí les pega bastante. Entonces, por la cuestión emocional, de este, un poquito de, a ver, ¿qué me dice Bárbara? Tengo las manchas, ¿cómo se me pueden quitar? O al menos que se me aclaren. Ah, ok, ahorita vamos a hablar de eso. Karina Luna, hola, ¿qué tal? Te mando un fuerte abrazo, saludos, ¿de dónde nos ves? Ayúdenme compartiendo el video, por favor, para llegar a más personas. Bueno, si ya tienen algunas, ah, le digo, ¿cómo prevenir las manchitas? Pues las manchitas como tal, las podemos prevenir, por ejemplo, utilizando algunas, algunas vitaminas antioxidantes, como fotoral cápsulas, podemos utilizar también, podemos utilizar, podemos utilizar algunas otras, algunas otras tabletas, como cuteral tabletas, permítame tantito, perdón, con cuteral tabletas, disminuir los procesos inflamatorios, o irritativos, inflamatorios irritativos, que causa, ese inflamatorio, a nivel de unas células, que se llaman melanocitos, entonces, causa, un pigmento que se llama melanina, y es el que causa las manchitas, ¿cómo prevenirlo? Pues con las vitaminas antioxidantes, como fotoral cápsulas, esas se toman, o cuteral tabletas, que son otras vitaminas, antioxidantes, o menos, mucho para dormir, pero se, pero ayuda mucho, como cuestión antioxidante, ¿no? Es uno de los antioxidantes, porque, que te va a decir, doctor, va a ayudar a los procesos inflamatorios de la piel, entonces, se utiliza, desde dormir, por las noches, y pues, las otras tabletas, que son la, por ejemplo, la coenzima Q10, antes del desayuno, ¿no? Entonces, esas por las mañanas. Es una rutina básica de skin care, de este, hay que lavar la cara, como cualquier otra persona, entonces, ¿para qué? Pues para prevenir cuestiones irritativas, inflamatorias, hay que utilizar crema hidratante, y protector solar, sí o sí, el protector solar, ese es como que el pilar del tratamiento. Hay tratamientos, me han preguntado, doctor, ¿hay tratamientos 100% efectivos, para quitar el paño? Bueno, el tratamiento, no hay ningún tratamiento específico, curativo del paño, ¿sí? Hay tratamientos que nos ayudan, a prevenir la aparición de manchitas, o que sigan progresando, pero no hay tratamientos, 100% seguros, que van a decir, se me va a quitar, o sea, el paño como tal, no tiene cura, si hay pacientes, que se le quitan por completo, pero por ejemplo, están cuidando, se están cuidando, usan protector solar, pero tienen 6, 7 meses, y no tienen manchitas, pero se van a la playa, se me dio protector solar, con eso tienen, para que se arruinen, los 7 meses, que llevamos de ventaja, entonces, para que tengan eso en mente, ¿cómo podemos lavar la cara? En este caso, pacientes que tienen paño, o melasma, pues, les recomiendo, este limpiador, en aceite fumoso, hidratante, para piel normal, a seca, entonces, este para lavar la cara, dos a tres veces al día, ¿cómo se aplica? Pues, lo que voy a hacer, es que humedezco mi cara, me aplico el producto, hago un pequeño, digamos, como hago espuma, y me la voy a aplicar, haciendo un pequeño masaje, lo dejo actuar por 15 a 20 segundos, luego lo enjuago, y lo seco con, con una toallita limpia, de golpeteo, ¿para qué? Pues, para no inflamar la cara, en este caso, ¿no? Ya después que me sequé, me puedo aplicar un spray antiséptico, que se llama microacin spray antiséptico, este nos va a ayudar como hidratante, nos va a ayudar como reparador, y aparte, si tenemos tendencia acnéica, por ejemplo, tengo rosácea, que tiene la piel roja, pues, me va a ayudar a desinflamar las lesiones, ¿no? Este lo podemos meter al refrigerador, nos podemos meter al refrigerador, y nos lo aplicamos así fresco, para que nos ayude, como puede, con la cuestión inflamatoria, o irritativa de la piel. Tengo una crema facial, que es de Zetafil, que es esta, esta es una crema facial hidratante, para uso diario, esta tiene alta protección UVB, UVA, y trae factor de protección solar, FPS 50 más, lo que me gustó de esta crema, es que, son, digamos, dos productos en una, es una crema hidratante, y aparte, trae factor de protección solar, es un protector solar también, entonces, está excelente, porque nos ahorramos un producto, ya si queremos complementar, pues, o no queremos comprar una crema hidratante, porque soy de piel ceborreica, nada más quiero un protector solar, pues, hay que utilizar un protector solar, que sea FPS 50 más, y que no sea muy grasoso, entonces, una de las opciones, son estas que les voy a presentar, uno de mis favoritos, para este caso en específico, es el Fotovultra 100, de Isdín, este es un corrector de manchitas, este, para cuando ya tenemos manchitas, sobre la piel, este está excelente, se aplica tres veces al día, en la mañana, media mañana, y tarde, más o menos a las 8 de la mañana, 11 de la mañana, y 2 de la tarde, porque esas horas, porque son las horas de mayor exposición solar, este me va a ayudar, a corregir las manchitas, que ya están, y a prevenir manchitas, que pudieran salir, entonces, este está excelente, para aplicar las manchitas, se aplica tres veces al día, es FPS 50 más, no es irritativo, no es comedogénico, no queda la piel brillosa, no queda la piel así, está excelente, y protege contra los rayos, UVB y UVA, otra opción, es este, es uno también de mis favoritos, es de Avene, este es Avene, más perfect color, hay también presentaciones de color, pero para pacientes, que tienen melasma o paño, lo ideal es que utilicen con color, porque tienen mayor protección solar, eso no lo digo yo, lo dice la literatura, entonces, pero igual, si no quieren con color, pues pueden aplicar, pues alguno, con color blanco, neutro en general, este es FPS 50 más, también es no comedogénico, no saca granitos, no saca puntos negros, y tiene un efecto mate, así que está excelente, no cae pesado, y no van a quedar brillosos, ni así como, muy oleosos a su piel, otra opción con color, que también es muy buena marca, es este de la ROX POS6, el Antelios UVM1 400, este es un protector solar, para rostro y cuerpo, tiene alta protección solar, y aparte, trae una función antioxidante, y pues, por tanto, va a ayudar como cuestión, como antiinflamatorio, este pues, es para pieles sensibles, para pieles atópicas, es un antioxidante, contra rayos, como es antioxidante, nos ayuda con los procesos, inflamatorios de la piel, y pues está excelente, para este tipo de padecimientos, como el melasma, o paño, así que se los recomiendo bastante, se aplica también, tres veces al día, y tiene protección, contra rayos, como le digo, UVB, y UVA, otra opción muy buena, es este, que es el, el, fotoprotector y DIN, es el Fusion Water, este la verdad, me gusta muchísimo, no es grasoso, no es comedogénico, no trae perfume, no queda brilloso, se absorbe muy rápido, y aparte, tiene muy buena, como les puedo decir, se aplica muy poquita cantidad, y abarca bastante, bastante área corporal, así que está excelente, es muy duradero, y la verdad, está muy económico, está muy accesible, entonces, pues este lo recomiendo bastante, se aplica también, tres veces al día, es FPS 50 más, y pues, la trae una nueva fórmula, que pues es un poco más líquida, así que está excelente, vamos a contestar algunos, algunos, alguna de las preguntas, que nos están dejando, perdón, a ver, no me aparecen aquí, ok, a ver, Karina Luna, te mando un fuerte abrazo, Irene Bastía me dice, yo tengo mucho tiempo, con manchas en la orilla, de mis mejillas, estoy usando tretinoína, ok, la tretinoína se aplica, en capa fina, por las noches, la tretinoína es un retinoide, es una crema, que hace un efecto peeling, si se puede utilizar, pero se utiliza nada más, por las noches, a tolerancia, y en capa fina, porque por las noches, porque es una crema irritativa, es una crema, que puede causar, enrojecimiento, descamación, ardor sobre la piel, si la aplicamos de manera inadecuada, y el contacto con algún irritante, porque por ejemplo, si yo me la aplico en el día, y me salgo al sol, por ejemplo, aquí en la calle, en un solazo, aparte sudor, humedad, fricción, y todas esas cosas, va a causar un proceso inflamatorio mayor, y eso puede hacer que, en lugar de que se me quite la manchita, me empeore la manchita, entonces, ¿por qué se aplica por la noche? pues para evitar esos irritantes, y ¿por qué a tolerancia? Porque al momento de que me la aplico, pues puede dar comezón, ardor, decamación, enrojecimiento, irritación, si me causa alguno de esos síntomas, me la tengo que retirar, y al día siguiente, me la vuelvo a aplicar, hasta que mi piel la vaya tolerando, y ya pues no cause ninguna sintomatología, entonces hay que tener muchísimo cuidado, Karina Luna me dice, disculpe, algo para cuando pica, se cortó ahí el mensaje, Karina Luna, si puede, reenvíelo, completo, Hugo Fernández dice, hola, te mando un fuerte abrazo, ¿cómo estás? A ver, Lucero Martínez, ¿qué tal? Doctor Arce, bendiciones, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, Lucero, ¿dónde nos ves? Bárbara Martínez me dice, gracias doctor por tus consejos, probaré los productos, bonita tarde, muchísimas gracias, esperen el próximo video, yo creo que el día de hoy, en la noche, voy a subir un video, o si no, tal vez mañana por la tarde, ya está grabado, nada más falta de algunas, unas ediciones ahí, hay leves, porque pues no se edita muy bien, pero pues ahí están los videos, ¿no? Dice, hola doctor, ¿qué recomienda para la mancha de bigote? ¿cómo se hace? Pues pueden ser por, también por melasma o paño, puedes aplicar tretinoína crema, en capa muy finita, pero muy, muy finita, y tener muchísimo cuidado con los labios, y con la, con la cuestión de la, de la nariz, porque puede causar irritación, pero si hay que utilizar, por ejemplo, fotoral cápsula, puedes utilizar una tableta por las mañanas, 30 minutos antes del desayuno, hasta por 3 meses, y un protector solar, puedes utilizar este, este está excelente para, o para corregir las manchitas, que ya están, que ya están en la piel, ¿no? Se llama fotounltra 100, este está excelente, la verdad, te lo recomiendo bastante, y pues no es tan caro, si a mí sí vale la pena. Lucero de Colombia, un fuerte abrazo a Colombia, muchísimas gracias por estar aquí en el live, dice Margaret, muchísimas gracias doctor, gracias a ti, por darte el tiempo de estar aquí, Irene Bastia dice, ¿por cuánto tiempo puede usarla? Tengo 4 meses usándola, y se ha disminuido las manchas, y si uso bloqueador, ah ok, la puedo utilizar, por más tiempo, no pasa absolutamente nada, hasta por 6 meses, pero siempre, hay que cuidarse exageradamente del sol, porque recuerda, que al momento, de que tú suspendas el tratamiento, o si ya no hay manchitas, pero te expones algún irritante, pueden volver a reaparecer, hacer las lesiones, entonces hay que tener muchísimo cuidado, y tener eso en cuenta, que los cuidados generales de la piel, tienen que continuar, Azul Celeste, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, saludos a ti también, y gracias por estar aquí en el en vivo, ayúdenme compartiendo, me gusta al en vivo, por favor, si tienen alguna duda, pregunta, dejen aquí en el área de los comentarios, y pues voy a tratar de responderles, dice Jessica Virgen, hola doctor, un bloqueador para piel grasa, ok, un bloqueador para piel grasa, a mí la verdad me gustan estos dos, que es el Avene Mad Perfect Color, este tiene efecto mate, entonces no va a quedar brillosa, no queda mantecoso, está excelente, y aparte trae protección FPS 50 más, y otro es este, que es el Fusion Body Dislim, este es, es el Oil Control, entonces, lo que hace este, es que controle y reduce la oleosidad, o esa sensación grasosa de la piel, y pues la verdad, me gusta muchísimo, ¿por qué? porque tiene una fase acuosa, tiene textura ultra ligera, tiene hidratación intensa, absorción inmediata, así que, en cuanto te la aplicas, ya no vas a sentir esa, esa sensación, de que traes algo en la piel, está excelente, la verdad, me gusta muchísimo la marca Isdine, así que, también te recomiendo este, si no lo has utilizado, te recomiendo que, que utilices cualquiera de estos dos, para comenzar, pero hay muchísimas marcas, muy muy buenas, que la verdad, pues, si te la recomiendo, la mayoría de las marcas, que yo, que yo hablo en los videos, son porque, son, son los que he utilizado, con mis pacientes, y se les ha ido muy bien, entonces, pues son excelentes marcas, Norma, dice excelente, recomendaciones, saludos de Agua Caliente, muchísimas gracias, por estar en vivo, Norma, muchísimas gracias, ayúdenme compartiendo el video, por favor, si no están suscritos, aquí en mi canal de YouTube, les invito a que se suscriban, y vean todos los videos, y me ayuden viendo todos los anuncios, que salen ahí, entonces, y le den like, ayúdenme compartiendo con sus familiares, con sus amigos, con alguien que conozcan, que tiene ese tipo de manchitas, que muchas veces, aunque no lo digan, pues si les afecta emocionalmente, no les gusta, por la cuestión de este, más que nada estética, entonces, pues estos videos, le podrían ayudar, dice Hugo, siempre apoyándolo, desde la Ciudad de México, muchísimas gracias, Martis, Martis, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar aquí, Vanessa dice, saludos desde Vallehermoso, Tamaulipas, y bendiciones doctor, es bueno que, ah, que es bueno para, en el alma, tengo en la, ya se cortó el mensaje, entonces, pues todo lo que, lo que vimos, igual en el en vivo, ahí se va a quedar guardado, para que, para hacer lo que, completo, ahí aplicamos paso por paso, una rutina, así básica, para, para que sepas qué hacer, doctor, qué dice sobre la cura de la rosácea, la rosácea, no hay una cura en específico, tampoco, no es una enfermedad como tal, hay que tener en cuenta eso, la rosácea, es una, digamos, es una predisposición, a tener piel atópica, piel hipersensible, de hecho, los chapetes, que se aplican, la de las mujeres, es, algo que tiene que ver, con la rosácea, por qué, porque pacientes que, que tienen rosácea, o que se ponen rubor, dan un poquito más de confianza, no, eso es lo que dice la literatura, por qué, porque, confiamos más en ellos, son un poquito como que, más amistosos, entonces, por eso las mujeres, se pintan los cachetas, como rositas, porque se hacen, son como más simpáticas, tienen más confianza, para hablar con ellos, entonces, esa es una de las, de las finalidades del rubor, Como tal, pero, ¿qué me dice un paciente, que tiene rosácea? Pues es un paciente, que tiene piel hipersensible, piel atópica, piel irritativa, que no todos van a tener problema, porque muchos nada más, tienen un enrojecimiento, muy leve, no pasa absolutamente nada, pero hay pacientes, que se pueden complicar, por ejemplo, que tienen cuadros más agudos, o graves de acné, que tienen, por ejemplo, dermatitis irritativa, dermatitis seborreica, entonces, son pacientes, que normalmente, también tienen cuestiones alérgicas, como, como asma, de este, reímites alérgicas, entonces, pero no es, no es nadie que preocupar, tratamiento como tal, no hay, no hay un tratamiento, lo que hacemos, es disminuir los síntomas, y disminuir un poquito, la cuestión inflamatoria, ¿qué pudiera hacer? Lavar su cara, con un dermalimpiador, este por ejemplo, se enjuaga, y se seca, y se aplica microagulaciones, pre antiséptico, para prevenir, que salgan, algún otro tipo de lesiones, pero los cuidados, son cuidados generales, como tal, dice, doctor, disculpe, ¿qué tan recomendable, es tomar cápsulas de retinol? Pues, si es recomendable, pero siempre, cuando te lo indique, el médico, que te esté valorando, y pues, bajo expresión médica, y utilizar protector solar, sí o sí, eso sí, hay que tener muchísimo cuidado, yo te recomiendo mejor, que utilices alguna crema, digo, algunas cápsulas, como fotoral cápsulas, que son menos irritativas, te van a hacer menos daño, y tienen muy buena función, antiinflamatoria, y antioxidante, que ayudan a proteger, inflamatorios de la piel, a mejorar el aspecto de la piel, y aparte, te van a ayudar a mejorar el aspecto de la piel, pelo y uñas, entonces, tienen más funciones, muchas gracias doctor, muchísimas gracias a ustedes, por estar aquí en el vivo, azul se le está y se ando, buscando la cura para la rosácea, ok, pues ya, ya le comenté, ahí lo que hay que hacer, si alguien le dice, que hay un tratamiento, 100% eficaz, le están mintiendo, entonces hay que tener muchísimo cuidado, con ese tipo de personas, Ricardo Medina me dice, tengo años usando tretinoína, otras cremas, limón y carbonato, vinagre de manzana, el doctor solo dice, que no es nada malo, a veces disminuye la mancha, en mi frente, pero vuelve a surgir, ok, tretinoína crema, hay que tener muchísimo cuidado, como la utilizamos, con que la estamos, usted está aplicando limón, está aplicando carbonato, está aplicando vinagre, vinagre, entonces, todo eso al momento, de unirlo, o aplicarlo con otras cosas, puede causar, en consideración inflamatoria, y empeorarme las manchitas, que ya tengo, entonces hay que tener muchísimo cuidado, yo le recomiendo, que no se aplique, los remedios caseros, en este caso, en específico, y utilice un protector solar, FPS 50 más, eso es lo que yo le recomiendo, me dice, y si el melasma, es causado por algún órgano interno, cuánto es la probabilidad, de eliminarlo, de forma cutánea, saludos desde Cancún, México, ok, el melasma, no es causado por enfermedades, sistémicas, como tal, es multifactorial, como le digo, es por cuestiones hormonales, principalmente, embarazo, el uso de anticonceptivos forales, la exposición a rayos ultravioleta, esos son los principales factores, de riesgo, para presentar melasma, y pues, sí, no, como tal, no es causado por, por nada sistémico, o causado por un órgano, en específico, o no, pudiera ser por alguna otra enfermedad, tal vez sí, pero, porque me diga, que está fallando algún órgano, no, no es por eso, dice, doctor, que es bueno para el melasma, tengo en la frente, mejillas, ok, desde ya, explicamos paso por paso, qué es lo que hay que hacer, hay que utilizar protector solar, evitar la exposición al sol, y no automedicar, como tal, sí, ahí tenés muchísimo cuidado, igual el video, se va a quedar guardado, para, para si gusta checarlo, y voy a subir un video, de melasma y paño, que hay que hacer, paso por paso, es el, el que voy a subir, tal vez más hora o mañana, dice Johanna, Johanna, ya voy a contar, nada más algunos que otros, mensajes, porque ya me voy a retirar, dice Johanna Isabel, dice, hola doctor, te saludo desde Perú, tengo manchas y verrugas, en el cuello y rostro, qué necesito para eliminarlos, ok, para las manchitas, como tal, pues protector solar, y las, las pastillas antioxidantes, como fotoral cápsula, para las verrugas del cuello, pues hay varias, varias terapias, normalmente son, son verruguitas, que son virales, no son que se vayan a pegar, son lesiones que, son asintomáticas, no es nada de qué preocupar, pero hay que quitarlas, con criocirugía, con electrocirugía, se pueden quitar con, a veces aplicamos anestesia local, y las quitamos con, con unas tijeras, pero eso ya va a depender, de la experiencia del médico, que te vea, no, pero no, no lo intentes, no intentes quitártelas tú solo, esas se quitan en un consultorio, son cirugías ambulatorias, y muy rápidas y sencillas, entonces, yo las quito, personal con, en lo personal con electrocirugía, y a los pacientes les va muy bien, no quedan cicatrices, ni marcas, ni secuelas, dice, Leti, Tavares, que honesto doctor, de verdad, el melama no se quita, se controla, gracias, sí, de este, efectivamente, pues no hay un tratamiento específico, sino pues yo les diría, qué tratamiento pudiera ser, pero si se puede controlar bastante, no es para que digan, ah, ya no voy a hacer nada, porque no hay cura, no, se controla bastante, sí, pero va a depender de los cuidados del paciente, del tipo de piel del paciente, y los productos que se esté aplicando, entonces, la invitación es que no se automediquen, y vayan con un médico, para que le den el tratamiento más específico, según su tipo de piel, y su padecimiento, porque, o puede ser que es otra cosa, entonces, no todos los tratamientos, no todas las manchizas son paños, no, para que tengan cuidado con eso, azul celeste me dice, me prohibieron comer muchas cosas, para la rosácea, no me va a matar la rosácea, pero sí me va a matar el hambre, bueno, puedes comer de todo, nada más evitar, cosas muy calientes, enchilosas o condimentadas, porque, más que nada, por la cuestión inflamatoria, al comer cosas muy calientes, enchilosas o condimentadas, la piel se pone roja, caliente, y empezó a sudar, como tienes una piel, muy muy sensible, al comer cosas muy calientes, enchilosas o condimentadas, la piel se pone roja, caliente, eso puede causar, inflamación, irritación, y como tienes, la predisposición, de tener algunas lesiones, por ejemplo, tienes la rosácea, puede haber brotecito de granitos, por ejemplo, o empeorar, si tenemos acné, entonces, por eso nada más, algunos alimentos, que hay que tratar de evitar, en algunos pacientes, son como el cacahuate, azúcares en exceso, leche, algunos lácteos, en general, principalmente esos, pero de ahí en fuera, puedes comer de todo, la grasa que comes en la comida, no es la misma grasa, que va a salir a través de tu piel, así que, para que la tengas en cuenta, dice Martis, Martis, el doctor repita el nombre, del medicamento, que puedo tomar, en lugar de retinol, en cápsulas, fotoral cápsulas, fotoral cápsulas, está la melatonina tabletas, esa se toma por las noches, cuteral tabletas, es otra, te la vuelvo a repetir, fotoral cápsulas, cuteral tabletas, está la melatonina tabletas, o la coenzima Q10, coenzima Q10, esos son los que, los que puedes utilizar, cualquiera de esos cuatro, que te acabo de recomendar, no se repite todavía, apenas se va a poner, bueno el chat, muchísimas gracias, pero, este, tengo una salida, nada más me quise conectar rápido, aunque ya tenemos, casi 25 minutos, ahí en el en vivo, muchísimas gracias, a todos los que se den, en el tiempo de estar aquí, espero haber contestado, todas sus preguntas, espero que me apoyen, con el nuevo video, ayer subimos un video, ahí para que vayan, y lo chequen, ahí para que vayan, y lo chequen, es una rutina básica, de skin care, pero con productos económicos, ahí para que vayan, y la vean, ayúdenme compartiendo, por favor, denle me gusta, ayúdenme compartiendo, para llegar a más personas, y si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban, y vean todos los anuncios, que salgan, eso es lo que me ayuda, a mí muchísimo, para seguir creciendo, entonces, pues vean todos los anuncios, y pues, de este, denle me gusta, como le digo, y suscríbanse al canal, dice Norma, arte doc, cual crema, para mancha de cantos y negricas, la cantos y negricas, es una, es una manchita, que sale por resistencia a insulina, lo principal es ver, hacer laboratorios, y en dado caso, de que tenga, la glucosa elevada, y eso, pues al tratamiento, específico, ya sigamos al tratamiento, específico, pues van a ir disminuyendo, las manchitas, pero una opción, o un despigmentante, es una que, pigment bio, sensitive areas de bioderma, pigment bio, así se llama, es de bioderma, es un laboratorio dermatológico, muy bueno también, y Martín, Martín me dice, muchas gracias doctor, excelente tarde, bueno, ya me voy a retirar, cuídense muchísimo, muchísimas gracias, a todos los que están aquí, muchísimas gracias, a todos los que se dieron, el tiempo de estar aquí en el live, y pues a todos los que dejan sus preguntas, ya traté de contestarle a todos, muchísimas gracias, cuídense mucho, los invito, a que se suscriban al canal, a que vayan a mi página de Facebook, y le den me gusta, doctor Francisco Arfe, estoy en Facebook, y, se suscriban a mi página, a mi canal de YouTube, perdón, doctor Francisco Arfe, cuídense mucho, y hasta la próxima, que tengan excelente fin de semana.